Al menos 309 hechos de violencia y 178 municipios afectados en 11 departamentos dejan cuatro días de paro armado, ordenado por el Clan del Golfo, en represalia por la extradición a Estados Unidos de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Así lo aseguró este lunes un balance de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, a cargo del Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz. Según el Mecanismo de la JEP, entre la noche del miércoles pasado y este lunes hubo 22 ataques armados a la Fuerza Pública. En esos hechos fueron asesinados dos militares y también hubo cinco ataques a misiones humanitarias. El presidente colombiano, Iván Duque, dijo que hoy todas las acciones del Clan del Golfo son una actitud desesperada y cobarde a raíz de la extradición de alias Otoniel. Ellos han estado interesados en hacer demostraciones de zozobra mediática para tratar de buscar algún tipo de aproximación, de negociación, aprovechando el certamen electoral. Pero Colombia no cae en esas trampas. Serán siempre enfrentados y derrotados, como ya lo hemos hecho. De acuerdo con las cifras del mecanismo, las acciones dejan en promedio una acción violenta cada 20 minutos. Así como que en la Guajira y el Chocó, el 100% de estos territorios fueron afectados por el paro armado ejecutado por el Clan del Golfo.